Bueno gente, aquí tenemos el FX6 Vamos a lavarlo Hoy 11 de septiembre del 2018 Se cumple un año Sin lavarlo Vamos a ver como eso Está por dentro Vamos a dar una pausa Lo que quito todo esto Bueno, corillo Vamos a ver Ya Vamos a ver como está esto por dentro Wow Lo tienen un año sin lavar Miren como está todo eso Está súper sucio Y lo tienen Un año completito sin lavar Y todavía estaba fluyendo bien No había nada de problema Lo único que me empezó a salir un poco de alga Y ahora mismo tiene una peste brutal Hay mucha descomposición aquí adentro Eso me subía mucho los nitratos Vamos a lavarlo entonces Bueno, vamos a sacarlo de aquí Y lo enseño ya mismo Bueno, como pueden ver Mira como está el fondo Un poco de arena Está bien sucio Aquí podemos ver Mira como está eso Está bien sucio Esta es la cerámica Ya abajo tiene lavar rock Aquí tiene lavar rock también Vamos a ver que hace un montón se va a lavarlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!